bueno ya estamos de regreso y por acá tenemos pues los muchachos ya lavaron los trastes bueno y qué pasó con los trastes ya por pero no lo fueron a embrocarran ah si los dejan, pero que los iban a entrar adentro a embrocarran es que Pedrito es muy extraviente cuál Pedrito este? y que hizo Pabrito? Clavito? y que siempre lo trajeron? ah pues si a ver que se hizo el muchachito a ver que se hizo y como les caeron las minutas? ay un perrito también buena va? que rico y que rico bueno pues la verdad y estuvimos ya disfrutando de esa minuta hemos venido por acá a trabajar no se Laurita si tiene algo más que hacer la verdad no se osea lo que estemos queriendo Juan! te podemos ir a cambiar Juan! oiga saquelo de los productos ahora ya está cambiando Juan osea que lo hacemos venir a Juan ah no hombre espérense miren a usted no le va a hacer caso si Pablito lo llama así ajá Pablito que lo llame para que le haga caso llámelo con mi boca va Pablito llámelo usted tal vez a usted le haga caso Juan! Juan! la niña se muere de un guanado invítela a jugar invítela a jugar dígale que quiere jugar carrito vamos a callar mango vamos a callar mango ay 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 que callejo adentro ya le dio risa ya saludito para Juan saludito para Juan saludito para Juan saludito para Juan hasta allá adentro hasta allá adentro en la casa ay ay Juan salí ay Juan Juan dice dice Pablito que quiere jugar carrito con usted Juan salí para el amor de Dios salí hijo no pues al menos que ya que lo hallamos aquí después que venimos de allá sería bueno que que saliera pues si que saliera y que y que le haga una entrevista a Pablito Pablito le quiere hacer una entrevista Juan háblale Pablito háblale Pablito háblale Pablito складito ok calito calito las pericas me están haciendo bulla baile p Joan me distraga Juan salí ay Dios mio este Señor no es que Juan es que Juan echando pomada en los perros ¿Será que ha comido ajo? ¿Será que ha comido ajo? Quizás le han puesto la medicina al maíz Si es que para que late porque se ve que está en el saco y así pues ahí como lo tienen se protege le ponen la pastilla y después lo envuelven en el maíz ¿El maíz no sea de granero? No, el olor es bien fuerte y hay gente vacía Pobre, el gorbojo, pago muerto Ah, ¿se va a terminar ahí? No, pero solamente si se puede cuidar el maíz Sí Exactamente, porque si no ligero se pica y ya le hacen para comerlo Sirven Mire, pero esos daños también para comer un maíz Así cuando está recién puesta Tiene que esperar un tiempo ¿Como cuánto tiempo se le da, no? Así como usted que ha sido ahí, hombre y mujer en la casa Yo cuando lo engranero pues lo dejo hasta 4 o 5 meses Por lo menos yo engranaré ayer y si yo no dejé maíz afuera el siguiente día Ay, ¿no? Tú estás sacando maíz o no sirve más de la mujer por la respuesta ¡Ay, no! ¿Como cuántas? ¿No? No, yo he dejado hasta tres meses Pero es porque dejo agujara para el gasto y ya se venga ¿Sí que usted deja bastante maíz afuera? No mucho, pero no me gusta comerlo así rápido. ¿Al llegar? Sí, maravilloso. Este mincho no es mucho, amigo. Pero es que esa cuestión es un veneno para el gordo, ojo, para uno no. Para uno no le da nada. Es que solo es el zumo que se marie. Pero ¿por qué será entonces, mincho, que mucha gente... Imagínate, pues, don Willis, que el maíz se lava antes de ponerlo al material. Eso le pongo yo. Pues sí, mincho, pero ¿por qué será que todos los que toman de las pastillas mueren? Ah, porque ahí el diablo es el que te ayuda. Dicen que si alguien, a quienes dicen, me voy a morir más lejos con tomando de dos, es mentira. Dicen que para morirse con un pedazo, es un pedacito chiquitito. La mitad de una pastilla. No hay necesidad de dar dos, ¿sí? No, fíjame, Will, que hubo un caso que cuenta mi mami que una señora antes, dice, tenía su marido lejos. ¡Mentirosa! Tenía su marido lejos. ¡Qué calla que no está aquí! El de ella. Tenía su marido lejos, dice, y este, el del señor. Le fue infiel, le fue infiel y salió embarazada. Entonces la señora, como por supuestamente ella perder solo el feto, ¿verdad? La criatura. Se introdució una pastilla por... Ajá. Y entonces la mañana siempre se murió. Ah, pues sí, como de... Según ella, al hacer eso, al no tomar, a su madre se iba a morir solo. Para el organismo le subió a morir. Siempre le molestó. Imagínate, pues. Sí, son cosas que se hacen. ¿Qué pasó? Háblele, háblele. ¿Y quién viene? Carlito. Aquí está Carlito. Ella viene. Aquí está Carlito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juancito? Vení, que te peine mi mami. Venga, venga, que lo peine la mami. Venga, venga, que lo peine. Venga, que lo peine. No. Venga, Carlos, te voy a enseñar al cuarto. Venga, hombre. Venga, hombre, quiero... ¿Qué? Quiero recordar Juan todavía. Puedo ir a conocer al de Eric porque él es mi novio, fíjese. Epa, no quiero recordar, no vení. Oiga, lo pedí, don güey. ¿Qué quieres? Ella quería conocer al de Eric. Ya lo conozco yo. Ya lo quiero ir a conocer. Al cuarto de Eric. Ya lo conoces. El de Eric. Y el de Juan no lo conoce. Pero Juan quiere que lo conozca. Pero quiero que lo conozca. Juan, igual quiere. Ey, Juan, venga, pues. Juan, venga, pues. Venga, que lo peine la mamá de Pablito. ¿Dónde va, Laura? Juan. Ey, Juan, venga, que lo peine la mamá de Pablito. Venga, venga, venga. Fue de la novia. ¿Qué? ¿No? ¿Te lo he mandado hoy? ¿Te lo he mandado hoy? Recuerden que te voy a salir más rato, pues vamos a ir allá. Ah, pero... Hoy va a llegar Sandra, Laurita. No. Y ya, yo todavía quiero hacer ese mandado. ¿Qué es ese tío que se lo mandado hoy? Va, la mamá es ese tío que se lo mandado hoy. Va, la mamá es ese tío que se lo mandado hoy. ¿Dónde habla la mamá? Es cierto. A las cinco a las cinco. ¿Y usted sabe para dónde va, va? Sí. Vaya, a ver, a ver, yo también ya sé. Yo también ya sé, Pablito. Yo también ya sé, Pablito. No, la mamá es esa hueta porque es verdad. ¿Dónde va y es? ¿Va? ¡Ey! ¡A ver si la llamo! ¡Ey! Venga, pofán, que lo peines a esta Pablito. ¿Quién va a peinar? No, la mamá de Pablito. Venga, venga, venga. Venga, dígale que lo peines, dígale. ¿Qué te peines ni nada? Es deseo de... Es deseo de... Es deseo de Pablito, vaya, que lo peines. La abuela, la abuela, la abuela, la mujer de Mariela. La mujer de Mariela. No, que no tenía novia. No, Lenin, chido. ¿No dijo que tenía novia? La bomba de Pablito, no. Ah, pues. Vamos a ver entonces, ¿va a dejar peinar de la mamá de Pablito? Seguiré hablando, Carlitos. Que lo peines mi mamá. ¿Sabes que le deja la cuesta de... No, peiná. No, peinálo. No, me pega a su papi. No, 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 no. ¿Qué tal? Peinále el pelo. ¿Te peines? Sí. Pero mi mamá. No, el pelo va a peinar. No, mi mamá, mi mamá te va a peinar. ¿Ahora es para que te va a peinar, si no es casa? No, mi papi no me dijo. Va, pues, peiná después. No, no, yo no puedo. ¿Pueda? ¿Y cómo peinó solito? No, usted lo peina. No, no lo peina. ¿Va a la bañarilla? ¿Qué es eso lo peinó? ¿Podemos mantener así de pelo? A todos los pelos, mano. ¿Chiquitillo? ¿Para no peinarlo? Para no tener el trabajo, el piojo. ¿Cuándo lo pasó? Esa persona yo no le dije que específicamente usted me dijo. Vaya acá. Yo no tengo fin. Nunca hay nada. ¿Pero ya tenía el trabajo así? ¿Quién me dijo? ¿Y usted no está champú o chuchuchero? No, el piojo, el piojo revienta. ¿Qué verdad cuando me lo pasaste? No, no te pasaste. ¡Ay, guapo! ¡Ven, guapo! Va, veinelo pues. Mira, pues esto es un derecho. No me traigo a la cocina. Sí. Pues es. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿A dónde está todo, guapo? ¡Qué confianza! Sí, es que esa confianza es la buena. Oye, ¿por qué creen ustedes que revienta el piojo? ¿Por qué? ¿Por qué revienta el piojo? ¿Por la suciedad del cabello? No, porque por lo menos usted se bañó, se baña todos los días, si no se lave. Si fuera por la suciedad del cabello, que yo estuviera estallando el piojo otra vez, no miren que ocho días no se le va a la cama por el planchado permanente. No, por eso es que el piojo revienta, porque si usted, así como ella, se lo planchó ahora, no se lo va a lavar mañana, se lo va a lavar pasado, y pasado se lo plancha otra vez, ya no se lo va a volver a lavar. Entonces ella se lave el cuerpo, ¿verdad? Y el pelo no se lo lava. Entonces ella le revienta el dichoso piojo. O cuando le mojan solo el pelo y no se lo va a lavar. ¿Y más así es colocho? Ajá, sí. Yo sé que el piojo es un animalito que camina para adelante. No, a veces para atrás. No, sin para atrás. Caminado, pero es que sí, lo agarras vos. Se está ganando una pechada en la oreja. Oiga, pues. Una pechada en la oreja. Está todo el plan, la, la, la... Bueno, bueno, Pablito, ¿cuál es la entrevista que él iba a hacer a Juancito, pues? Pues sí, Pablito, todo el... Acáse, pues. Yo soy tu mami. Yo soy tu mami. Mira el parecido, ve. Mira el parecido. Y nos vamos a tomar, mamá, ve. Y la mamá, la mamá de Juan dice, yo ni me quiero parecer a ella. Ajá, ajá, ajá. Acójalo, Pablito, a Colombo. Ay, ya lo está contando. Yo ni me quiero parecer a ella. ¿Y Pablito se parece a su mamá? A ver, papá. ¿A este? No. ¿Pablito? No te falles de a mí. No. Ah, pues no, tú, mi mamá. Ajá, ajá, ajá. ¿A dónde lo regalás? ¿A dónde? Ay, ya, papá, lo regalás y le dijo que le vas a poner a llorar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te vas a poner a llorar? Oye, digo, mi papi, ¿quién está quemando la canilla? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. No le voy a decir nada a él. Llore, llore. ¿Qué onda le voy a decir? ¿Qué pego? No, voy a decir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y con quién le voy a decir la canilla? Es el maíz. No, le digo. No. ¿Por qué le pego? Y le digo. Le pego. No le doy los juguetes. Le digo, mi papá. No. Está bañado, pues. Que lo vaya a bañar. A usted, papá, lo bañe. Le va a prestar el sol y lo vaya a bañar. Bueno. Bueno, sí, con esta veridad nosotros vamos a despedir este video. Nos vemos en un próximo